Muy bien, segunda edición de Así empecé, así voy, se lo cuento a Bendecido, Leonardo Rincón, nuestro siguiente invitado, nuestro segundo invitado de este nuevo contenido de Bendecido.com.co. Bueno, Leonardo, así empecé, así voy, se lo cuento a Bendecido, bienvenido, buena tarde. Bendecido, buenas tardes. Ya tú lo dices, mi nombre es Leonardo Rincón, más conocido como Leo. Mi historia de vida transcurre en un hermoso corregimiento, yo vengo del corregimiento de Barranquillita, en un corregimiento que tiene nuestro hermoso municipio de Chigorodó, allí inicia mi etapa de vida, mi hermoso mundo, del cual tengo una historia hermosa por contarte, habría que resumirlo porque el tiempo es corto también, tuvimos la dicha de vivir rodeados de naturaleza, del campo, mis padres tenían fincas, vivíamos cerca al río León, donde nos deleitábamos todos los días, estudié hasta el grado noveno en Barranquillita, allí empezó mi hermosa etapa de vida, confiando en mí, creyendo en mí, bajo unas condiciones que de repente en mi cuerpo sentía algo diferente y era quien indagaba en mí un mundo hermoso por explorar y es al cual hoy por hoy me abandero y saco adelante, yo soy de la comunidad LGTB, crecí en una familia con mucho respeto, con mucha dignidad, con muchos valores. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente la violencia nos cogió en un momento donde no creíamos y mucho menos desplazarnos de Barranquillita, llegué en el año 2004 a Chigorodó a terminar mis estudios, donde hice décimo y once en el colegio ir en Chigorodó, que hoy por hoy son los Andes, nos tuvimos que desplazar por la violencia, no nos fue bien, tuvimos pérdidas, tanto materiales como familiares, pero aquí estamos, somos resilientes y abanderados de esa etapa de vida, la cual sacamos adelante. Para contarte, tengo mucho, 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 terminé mis estudios, feliz, ya conocí un poco más de mi vida, respetándola y haciendo de ella un mundo maravilloso. Tuvimos una etapa muy hermosa, donde estuvimos compartiendo con la comunidad LGTB en el periodo de Manuel Rivas, estuvimos jugando y teníamos un equipo de fútbol que la llamábamos Las Teteros, esta era mi carnet de fútbol, este es mi nombre de pila, Samantha, el cual amo, tuve compañeras que hoy por hoy no están y que resalto en ellas un gran valor, aquí está, por ejemplo, Juliana, que ya está en Medellín, Harold, que en paz descanse, Nicole, estoy yo, está Diego, que también en paz descanse, Valeria y Tomás, uno de nuestros grandes personajes en la comunidad LGTB del municipio. Desafortunadamente partieron, ya no están algunas de ellas, pero te comento que vivimos muy, 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 muy agradecidos en este pueblo por estar compartiendo. Por acá también tenemos fotos. Cuando hicimos un gran partido, que tuvimos un lleno impresionante en la unidad deportiva, el coliseo se llenó tanto que pudo recopilar más de 2.000 personas, con nosotros también estaba doña Marta, una gran exponente de la cultura deportiva, Natalia Pino estuvo con nosotros jugando ese día este partido, Tulia Ruiz, muchas, muchas de ellas estuvieron compartiendo con nosotros esta etapa de nuestras vidas también. A mí me han gustado mucho las fotos y dentro de gustarme mucho las fotos tengo para mostrarte muchísimo. Yo he sido un fiel exponente. Por acá tengo unas fotos que me tomé de hecho en el puente colgante. Esto ya hace muchísimo rato. Por acá tengo otra foto simbólica para mí en el puente colgante también, muy bonita. Una noche me dice un fotógrafo, que hoy por hoy está en nuestro municipio, él es Mausa. Él hoy por hoy tiene una casa de fotos que se llama Piensa Creativo. Él me invitó y yo le dije que sí, que nos fuéramos a tomar unas fotos al puente y de ahí nacieron estas fotos. También enamorados de las noches de Halloween, tengo mucho para mostrarte. Por acá estoy con otra compañera en una noche de Halloween. Desafortunadamente la violencia ha cobrado muchas vidas y dentro del municipio tenemos personajes como Walter, el cual falleció, también John Jairo Naranjo y abanderó mucho los compañeros de la comunidad LGTB. También falleció la Tomasa, recuerdos inolvidables con la Tomasa. Pero acá también tenemos unas fotos en una noche de Halloween donde estábamos. Y de verdad que nos disfrutamos todo este tiempo y fue para nosotros maravilloso mostrar una foto. Pues vivir nuevamente, aquí está Camilo, está la Toti, está Diego, está la Tomasa, está una compañera que está fuera de Colombia. Mejor dicho, esto fue en el año 2009, imagínate el tiempo que ha transcurrido, una cantidad de fotos que nos llevan a ese tiempo inolvidable. Esta fue de mis primeras fotos de Halloween, aquí esta foto fue en el 2003. Entonces vivir de estos recuerdos es maravilloso. Yo, ¿qué te digo? He sido un exponente de la cultura, me ha fascinado mucho el deporte, he sido un abanderado de la comunidad LGTB, he tenido la oportunidad y la dicha de todavía permanecer en mi municipio. Hoy por hoy hago parte de la Mesa Diversa, también tenemos un emprendimiento muy bonito y hago parte de la presidencia de una corporación que se llama Alma de Colores, que es lo que hoy por hoy estamos haciendo. Para contarte hay muchísimo y nos faltaría hartísimo tiempo. Tengo mi bendición que es mi emprendimiento, este es mi negocio, el cual llevo trabajando en el YAC, en este espacio, llevo más de 15 años. Yo trabajé mucho tiempo haciendo domicilios, yo arreglaba uñas, de ahí también empezó la parte cultural con los reinados. He tenido también esa parte cultural y de decirte que he sido pionero con reinas, con mis reinas, dentro del marco de las fiestas regionales que se hacen en nuestra región de Urabá. He trabajado con la alcaldía en la parte de los eventos. Y como te digo, hoy por hoy ya tengo mi emprendimiento y es a lo que le pongo frente hoy por hoy. Háblanos de este emprendimiento, cómo inició, dónde iniciaste, dónde fue tu primer local, sigo acá, lo que nos puedas compartir de tu emprendimiento. Bendecido. Todo inicia de la bendición de Dios. Yo he sido un gran exponente del arte. Me gusta el arte en todo el sentido de la palabra, me gusta mucho lo que es la cocina, lo que es el baile. Inicí arreglando uñas, yo tuve un negocio en Calle Nueva también, donde viví un año. Hoy por hoy en ese negocio queda también una peluquería al lado del Perrero. Ahí viví yo un año en Calle Nueva. Después ya me vine para acá, para esta casa, que es de una hermana mía, la cual pues llevo habitándola 13 años. Y ya pues dejé de lado un poco lo de las uñas por problemas de salud, pero aquí sigo, aquí sigo trabajando en la parte de la belleza. ¿Qué nos puedes compartir de tu familia? ¿Cuántos son? Lo que nos puedas contar de tu familia. De mi familia. Yo tengo una familia numerosa. Nosotros fuimos 12 hermanos. Hoy por hoy somos 8. Mi padre y mi madre ya no están. Ellos partieron ya a reunirse y a reencontrarse con el Señor. Quedamos 8 hermanos, los cuales somos independientes. Yo tengo otro hermano que vive en Bajirá. Tengo 6 hermanas mujeres. Vivimos en una constante comunicación. Nosotros somos muy hogareños y vivimos muy cercanos. Entonces, la familia sí, numerosa, pero muy bonita. ¿Cuál ha sido un momento que haya marcado a Leo? Un momento que haya marcado mi vida. De pronto, en lo personal, he vivido rodeado de bendiciones. Pero un momento que marcó mi vida fue un problema que hubo alguna vez en el pueblo. Y nunca había contado esto. Nunca lo había contado. Mis padres murieron sin saberlo. A mí me sacaron de la casa. En el año 99 me sacaron de la casa grupos al margen de la ley. Eran personajes de acá del pueblo. Y tuve una gran historia de contar hoy por hoy de algo que marcó mi vida y a mí me iban a matar. A mí me sacaron de la casa. Me llevaron por la fe, donde ya habían matado un compañero de la comunidad LGTB. A Huáltar lo habían matado esa noche. Y a mí me sacaron de la casa sin preguntas. Simplemente tocaron la puerta y me tocó abrirla. Fue a mí. Y me sacaron de la casa. Me sacaron de la casa. Yo estuve fuera de mi casa un largo tiempo. Horas. Estuve fuera de la casa, pero volví. Aquí estoy. No era para mí el momento. Dios tenía una bendición y algo preparado para mí. Y es continuar viviendo, continuar viviendo sobre mi vida. Y nada, eso ya pasó. Ese episodio pasó. Yo cerro las puertas de ese episodio. Y fue algo que marcó mi vida. Bueno, este negativamente. Y un hecho positivo que haya marcado tu vida. Un hecho positivo. Haberle puesto frente a mi vida. Haber abanderado mi vida. Yo siento que vivir bajo ese mundo bonito, bajo ese mundo que te pudiste explorar, que has podido explorar, es algo que nosotros podemos contar. Como te puedo mostrar en las fotos, compañeros menores que yo y no están, yo hago parte de esa cadena de personas, digamos, antiguas del municipio. Yo ya tengo más de 40 años y la mano la puedo levantar y decir, yo he sabido vivir. Entonces, una época bonita de mi vida es esta, que todavía la puedo disfrutar. ¿Qué nos puedes compartir de tu época en el colegio, de esos amigos, de esas personas que hicieron parte de tu vida? En el colegio, cuando viví en Barranquillita, vivimos una adolescencia muy bonita, muy sana, la cual exploré, viví. Hoy por hoy tengo compañeros que todavía viven. Ya ellos tienen sus familias. Yo no me pude ir muy lejos porque siempre, como te dije, he sido muy hogareño y aquí estoy todavía rodeado de mi familia. Pero igual viví una etapa hermosa, hermosa en Barranquillita. De ahí, como te dije, viví acá en Chigorodó, 10 y 11, los estudiados Andes, de Yisepúlveda, estaba Borojó, estaba también un grupo de compañeros que les decíamos los Pirulos. Eran siete compañeros, que eran un grupito que no se desprendían. Albalemos, otra gran compañera que amo, que hoy por hoy es de mis clientas pioneras. Albalemos, también está otra compañera Alba. Pero bueno, una cantidad de compañeros que uno lleva en la memoria, que hoy por hoy todavía están en el municipio. En el Iven Chigorodó vivimos 10 y 11, dos etapas de vida bellísimas. Vivimos también y compartimos la cultura deportiva, la cultura de las danzas, donde el profesor José Adelson era el que manejaba las danzas. Y también habían un sinnúmero de compañeros, Johnny, Rovira. Estaba Johnny Búho, que también bailó con nosotros danzas, un gran compañero. Y de verdad que traer a la memoria todo esto es fascinante. Ya de ahí hice parte del grupo de danzas del municipio. Se llamaba Guauditas, donde bailaba con Yajaira, con Patricia, con Carlos Manco, que hoy por hoy es un exponente de la cultura. Fernando Ñungo también fue un gran, gran maestro y un gran instructor de las danzas, abanderado de la cultura, un gran, un gran compañero. También nos tocó trabajar con Roberto Hoyos, también estuvo con nosotros bailando. Ramiro hizo parte de la Casa de la Cultura y de verdad que fue fascinante. Bueno, ¿qué nos puedes compartir de Chigorodó de antes? ¿Cómo era Chigorodó antes? Bendecido, Chigorodó antes tenía un comercio hermoso, una cultura bellísima. Salían los campesinos a vender, traían todo, todo, todo lo que la tierra nos daba como fruto. La pesca, la parte de la terminal se llenaba los fines de semana de un comercio bellísimo. La cultura indígena también nos arropaba mucho, nos acobijaba mucho y era bellísimo ver toda esta parte. Nosotros pasábamos muy, 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 muy bueno, rumbeando también en el bosque. El bosque se llenaba de fandango, de carnaval y era, mejor dicho, majestuoso. Lo que era fachobar, lo que era el blimblimeo, lo que era el bunde, eran negocios en los cuales nosotros disfrutábamos. En el parque estaba Casa Linares, que era nuestra segunda casa, te podría decir que disfrutamos y nos acobijaban, nosotros podíamos bailar, nosotros podíamos gritar, disfrutar. Era, mejor dicho, una época donde la violencia no marcaba tanto, donde no nos frustraban tanto en el diario vivir. Chigorodó ha sido una casa donde hemos vivido y te podía decir que los municipios de la zona de Urabá, para mí Chigorodó ha sido de los mejores municipios. ¿Tienes estudios o eres empírico? Yo tengo estudios bachilleros y ya el resto de mis conocimientos han sido empíricos. Yo he sido una persona autodidacta en cuanto a la cultura deportiva, en cuanto al arte, en cuanto a la exponencia de la belleza. Yo vivo muy agradecido porque yo no tuve, yo le digo a Cuatro Vientos, no tuve la necesidad de estudiar porque Dios me dio la fortaleza de tener un conocimiento muy, muy, muy amplio. Yo soy empírico. Bueno, Leo, nos dimos de cuenta y te apoyamos mucho cuando te nació esa idea y ese entusiasmo, esas ganas de ir a representarnos en el desafío. ¿Cómo fue esa experiencia durante esos días que estuviste haciendo videos, haciendo todo eso? Compártenos esa experiencia. Bendecidos, sí. Es una idea no loca, es una idea que amamos porque cuando somos estudiantes de la cultura deportiva y del arte, el arte nos brota. Y yo siento la necesidad ardua de algún, en algún momento, no pierdo las esperanzas. Y tuve una iniciativa hace muchísimos años, tuve una iniciativa solo y estuve hasta en el río de acá del municipio, en nuestro hermoso río de Guaduas, haciendo parte de un video, el cual no supimos en ese entonces enviar y no pudimos. Pero en el 2021 pude mandar mi primer video, el cual tuve el acompañamiento de un muchacho de apartadón. Me nace, me nace y todavía te lo digo, yo quiero ir a un desafío. Yo todavía tengo toda la fortaleza y las ganas de ir a un desafío porque dentro del campo deportivo tengo muy buen desempeño. El año pasado también tuve la dicha de poder enviar otro video al desafío, al canal como tal. En YouTube estuvieron los dos videos y no pierdo la ilusión. Todavía sigo entrenando, todavía sigo entrenando. Yo todos los días me levanto, faltando días para las 5. Faltando días para las 5 me levanto, me visto con mi ropa deportiva, salgo a la unidad deportiva y todos los días hago 40 minutos de pura resistencia y comparto mucho haciendo varias cositas. También estoy en el impulso de ir hasta el Chaparral, ya estoy en el Edén. Mañana o pasado ya voy a ir hasta la parte del peaje. Entonces es un recorrido que a mí personalmente me llena de fortaleza porque no todos tenemos la fortuna de tener esa capacidad física que hoy por hoy tengo con mis más de 40 años y nada, no bajo la bandera. Yo quiero representar al municipio, a la región, quiero hacer parte de ese equipo de Antioquia y este año nuevamente voy a enviar un formato. Para el formato de este año yo sé que ya va a estar bendecido porque lo quiero hacer en nombre tuyo también, que seas mi apoyo, mi acompañamiento porque ya conoces mucho de mi vida, parte de mi repertorio y te lo digo, no, no pierdo esas ganas de ir a un desafío. Así es, el que persevera, alcanza. Cleo, muchas personas los discriminan a ustedes, los ven de otra forma. ¿Qué mensaje, qué invitación les querés realizar? Bendecido, tenemos dos minutos que es la muerte que más, la muerte más bonita que nos dura a nosotros es la más corta, es la más dichosa de dos minutos pero como lo decía una compañera en un video, para vivir, para vivir en este universo no es necesario criticar, no hay necesidad de obstaculizar, tenemos que dejar vivir tenemos que vivir y dejar vivir porque a este universo hemos venido y si yo estoy aquí es por un propósito, si tú estás, estás por un propósito entonces a los seres humanos, por Dios, a las personas, decirles que no es el gay, no es la lesbiana no es el bisexual, no es el heterosexual, somos todos, por favor, no a la homofobia exaltar que para el próximo mes, para el 17 de mayo hay un día, hay una fecha conmemorativa y es la no homofobia por favor, dejemos vivir, dejemos de señalar, dejemos de obstaculizar pensemos que la otra persona es un mundo hermoso por explorar, por aprender de él yo me vuelvo un legado, tú te vuelves un legado, nosotros aprendemos y hemos aprendido de quienes ya han partido, nosotros vamos a ser un legado en este pueblo, en este universo entonces por favor, dejemos que el otro a su manera, dejemos que el otro con las ganas con la forma de vestir, de actuar, si a mí esa persona no me hace daño dejemos la vida, dejemos la vida Muy bien, Leo, como en todo, porque no voy a decir que solamente en la comunidad LGTB sino que en todo, en todo se ve mucha envidia como ese momento de que hombre, si esta persona está bien, pues me da rabia, me enojo o no comparto, o no lo ayudo de pronto no ha habido como esa unión en la comunidad de pronto, usted como líder, Leo, es una persona muy referente de la comunidad ¿qué le quieres invitar? ¿qué le quieres decir a estas personas que de pronto ven la vida de esa forma? de esa envidia y de si él sale adelante, pues yo voy a ser un obstáculo para que él no salga adelante entonces, como esa invitación y a la reflexión para que hombre, nos unamos, trabajemos en unión Bendecido, uno de los factores que a nosotros nos detiene mucho es esa palabra la palabra envidia para mí es una de las palabras más, y te lo digo, y lo digo abiertamente, más letales con la envidia te destruimos, con la envidia te cerramos, con la envidia me cierro y te cierro entonces, una invitación muy grande, por Dios, si el hermano, si el vecino, si mi compañero tiene un emprendimiento y de parte mía está apoyarlo, hagámoslo de ese emprendimiento, yo voy a ser parte, si mi amigo tiene esas ganas de emprender y se me acerca y me dice, ¿cómo me puedes ayudar? ¿cómo te puedo ayudar? desde mi perspectiva de vida, yo puedo hacerlo, es que el mundo debería de respetarse más no entiendo por qué cada día nace más esa palabra envidia yo no entiendo por qué el ser humano guarda ese rencor, ese odio, no entiendo por qué no puedo permitir que el otro a su manera pueda vivir es que no entiendo por qué, por qué nos destruimos, por qué nos matamos si al mundo hemos venido y ha sido por un propósito yo te digo algo, de corazón el ser humano debería de mirar la forma de cómo vivir y si hay una necesidad de buscar un apoyo, búscalo, si nosotros podemos ser un apoyo una solución, que a nosotros lleguen esas problemáticas o esas dificultades o esas dudas yo ya te lo decía, que nosotros nos volvemos en referentes y yo he sido un referente dentro de la comunidad LGTB y te puedo mostrar en cantidad de fotos con todos los que he compartido con todos los que hemos compartido lo que hemos hecho lo que hemos logrado en el municipio dentro de la comunidad LGTB hemos sido referentes y tenemos hoy por hoy lugar, tenemos espacio nosotros podemos salir tranquilamente